Bien muchachos, entonces damos inicio a la sesión número 14. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo relacionado a los criterios para clasificar la oración. A ver si recordamos un poquito, la semana pasada hemos estudiado la oración, los constituyentes, ¿recuerdas? El sujeto, el predicado. Hemos analizado los tipos de sujeto, llámese simple, compuesto, complejo, incomplejo y además en cuanto al predicado se pudo determinar que hay dos clases, ¿no? Predicado nominal, predicado verbal y que estos predicados podían tener diversos complementos dependiendo del verbo principal. Muy bien, pues ahora esa información acerca del predicado también va a ser uno de los criterios para clasificar la oración. Llámese oraciones transitivas, oraciones recíprocas, activas, etc. Entonces va a estar súper recargada de mucha información, pero que no va a ser difícil entenderlos, ¿de acuerdo? Les ruego su máxima atención, como siempre, su participación y cualquier duda, pues voy a estar muy atenta al chat. Bien muchachos, el primer criterio que les voy a presentar es con respecto a la estructura. Cuando hablamos de la estructura de la oración, recordamos al sujeto y al predicado, ¿no? Que son los constituyentes básicos. Y mira, considerar ese criterio nos va a permitir clasificar a la oración en dos. Si está presente ambos constituyentes, llámese sujeto, predicado y se trata de una oración bimembre. José, sujeto, obtuvo la beca, predicado. Entonces, ¿cuál es la característica de la bimembre? Presenta un verbo que está conjugado, un verbo flexionado. Es por ello que cuando el verbo aparece con el amalgama, podemos determinar cuál es la persona, cuál es el tiempo, podemos determinar el número, el modo, el aspecto. Entonces, también tiene que ver concordancia con el núcleo del sujeto, ¿no? Obtuvieron ellos, ya cambia, ¿no? Entonces, la diferencia entre un bimembre y bimembre es que la bimembre no presenta verbo flexionado. Razón por la que, vamos a decir, carece de sujeto y predicado. Pero podríamos encontrar un verboide. ¿Cómo es un verboide? La terminación es en ar, er, ir. O de repente podemos encontrar un gerundio. Andando, andando, chicos, andando. Es expresión, ¿no? O a estudiar. A estudiar, muchachos. Estudien, a repasar. Lo que tiene valor oracional dado un determinado contexto. Cualquier expresión, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Excelente. Mira, estoy tratando de reproducir una conversación, ¿no? Un saludo coloquial entre dos personas donde no identificamos verbo, no aparece al decir hola, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿No? Esas expresiones en un contexto se entiende, tiene valor oracional, a pesar que no hay sujeto, no hay predicado. Y así una expresión como auxilio, socorro, alto, ¿no? En lugar de decir, deténgase, deténgase, pero se entiende y la persona se va a detener. Esas expresiones son las unimembres, sin sujeto, sin predicado, ¿ya? Este es el primer criterio. Segundo criterio para clasificar la oración. Es la cantidad de ideas que aparecen, es decir, la complejidad. ¿Cuántas proposiciones presenta la oración? Puede ser que haya más de una idea, dos o más proposiciones y entonces se denomina bimembre compuesta. Y la simple, a ver, cuando hablamos la complejidad, dato importante, tiene que ser siempre con oraciones bimembres, con lo que tienen sujeto y predicado. La compuesta presenta dos o más verbos, dos o más proposiciones. Así, la simple, aunque tenga, por ejemplo, en una perífrasis, ¿no? Tres verbos, dos verbos, pero si expresa una sola idea, entonces es simple, ¿ok? Oración bimembre simple, una sola idea. Compuesta dos o más proposiciones, dos o más ideas. Fíjate por aquí, a ver dónde estábamos a subrayarlo. Perfecto. Piensa. Primer verbo, primera idea. Actúa. Segunda idea. Es compuesta. Además, tiene un sujeto. Tú piensa. Tú actúa. El sujeto estácito. Perfecto. Pero que tenga sujeto es suficiente, ¿no? Porque ya puedo decir, hay predicado, hay sujeto, es bimembre. Así como pueden ser oraciones bimembres compuestas, hay otro criterio para clasificar es si son coordinadas o son subordinadas. En unos instantes voy a explicar ese criterio. Por ahora, te comento que estas tres oraciones son compuestas. A ver, analizo. Anhelo. Primera proposición. Que se recupere pronto. La segunda. Dos verbos. Recuperar y anhelar. Salimos de paseo. Primera idea. O vemos película. Hay que elegir, ¿no es cierto? Aquí hay una proposición y la segunda conectadas a través de la disyuntiva compuesta a la oración. Y la simple. A ver, van a tener que remodelar. Esto es, remodelarán la sala. Aparece el verbo auxiliar, otro verbo auxiliar y un principal. Tres verbos, pero hay una sola idea. Un solo núcleo. Y es simple. Solicitó un préstamo a un solo verbo. Están organizando. Hay dos verbos, pero hay un solo núcleo. Porque el verbo estar es auxiliar y organizar verbo principal. ¿Ve? Entonces, otra vez, se trata de una oración simple. ¿Está claro eso? Tu imagen, tu estructura, debe quedar así. A ver, primer criterio. Según la estructura. Unimembre, pimembre. Según la cantidad de ideas que aparezca. Simple o compuesta. ¿Ya? Eso, por favor. Bien clarito. Luego, ah, viene acá un ejercicio para ustedes. Sí, les pido que lo hagan. Sí, por favor, practiquen de una manera que ya es cosa seria. Semana 14, muchachos. Cuatro semanas y ya. Usted va a decir misión cumplida. Mis, ya, ahora sí, ingreso directo. Pero si alguien dice, no, profesora, creo que me falta. Ya, pero no tires la toalla. No te desanimes. Lo peor que puede pasar es que uno se confíe y diga, bueno, creo que mi puntaje no va a alcanzar. Y entonces, ya será el siguiente. No, no, no. Todavía nos queda el examen de admisión. Lo que estoy notando en muchos grupos es que están un poco desanimados, ¿no? Y uno se preocupa porque dice, ¿cómo? Tanto sacrificio no puedes rendirte a mitad de camino. Es cierto que queda cuatro semanas, pero que pueden ser decisivos. Y si tú te esfuerzas, sí lo puedes lograr. Muchachos, todo es posible. Así que los animo. No los voy a presionar, por supuesto. Ya no quiero estresarlos, pero sí los invito cordialmente para que participen. Y donde tengas duda, me puedas preguntar. ¿Está bien? A ver, activo la pizarra. Solamente dice que vamos a marcar, ustedes pueden subrayar si desean, donde aparece dos ideas. Mi membre compuesta, ¿ok? Vamos a ensayar, identificar, a ver, la compuesta. Gracias. 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 Pide, Trump pide. ¿Qué cosa? O pidió algo. Detener el escrutinio. Esa es la segunda idea. Y esta es la primera. Entonces aparece una compuesta. Marcamos la B. Hay dos ideas. Hay 30 candidatos. Aquí hay un verbo. Hay, está la primera idea. Candidatos. ¿Qué candidatos? Que compiten. Segunda idea. ¿Que compiten para qué? Para integrar el tribunal constitucional. Aparece entonces tres proposiciones. ¿Ves? No hay perífrasis. Y esto es lo que llamamos oración compuesta. Prefiere. ¿Qué cosa prefiere? Acá está la primera idea. Prefiere estudiar la gramática. Segunda idea. Vamos subrayando para que ustedes puedan darse cuenta que son dos ideas. ¿No? El verbo principal. Esta es la idea. Se puede decir subordinada a la proposición. ¿Ok? Tienen que viajar. Eso es una perífrasis. A pesar que hay dos verbos. No puedo pensar en compuesta. La moción de vacancia. La moción de vacancia genera un solo verbo, simple. Informaron. Ahí entonces hay que marcar la D. Informaron. ¿Qué cosa informaron? Que descendió. Hasta acá la segunda idea. Que descendió el índice global de hambre. El gobierno debe reforzar perífrasis. Al ser perífrasis, oración simple. A ver, hasta aquí pregúntame. ¿Está claro este análisis? ¿Así lo hicieron? Algunos de repente no me escribieron. Pero es importante que vamos consolidando. ¿Cómo reconocer la compuesta? Es de acuerdo a la cantidad de proposiciones que aparezcan. Bien, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, por favor, continuemos. Este criterio es bastante familiar para ustedes. Porque lo hemos estudiado en cuanto al tipo de predicado. Empezando por la frase verbal. Hemos estudiado la frase verbal atributiva y la predicativa. ¿Cierto? Una oración para ser de predicado nominal o verbal va a tomar en cuenta el predicado. Va a tomar en cuenta el verbo. Por eso, este criterio número tres, ¿ok? Es según la naturaleza. Es qué tipo de verbo aparece. Aparece verbo copulativo o un verbo predicativo. Ya, entonces, según la naturaleza del predicado, tenemos nominal cuando haya copulativo como ser, estar, parecer, más un complemento atributo. Estos dos son fundamentales. Así que, aquella propuesta, ese es el sujeto, y aparece el verbo copulativo. El verbo es copulativo, y inmediatamente hay un adjetivo, y el adjetivo cumple la función de atributo. Perfecto. Gracias a estos dos criterios, la oración se llama de predicado nominal. Tanto el adjetivo como la frase nominal pueden funcionar como complemento atributo. El atributo es una característica, es una cualidad del nombre, del sujeto. Entonces, aquella propuesta, FN, sujeto, y hay un nexo. Los verbos copulativos enlazan al sujeto con el atributo. Eso sucede con el verbo parecer. Parecía, este es mi verbo, ok. Juan, parecía. ¿Qué parecía? Una persona real. Aquí ya tenemos una oración donde el atributo es una frase nominal. Así que, todo, todo sería una oración de predicado nominal. Y cuando sea predicado verbal, ¿qué tenemos que hacer? El verbo no podría ser jamás copulativo. Tiene que ser un verbo predicativo. A ver, analicemos un ejemplito, ya que por aquí no hay ejercicio. Podemos decir, ella preparó el pastel para su hijo por su cumpleaños con mucho amor. Fíjense, ella preparó el pastel para su hijo por su cumpleaños con mucho amor. ¿Se entiende el cumpleaños del hijo, no? Aquí podemos determinar que es una oración de predicado verbal. A ver, analicemos. El verbo es predicativo. Preparar. Diferente del copulativo, ¿cierto? ¿Y qué cosa prepara? El pastel. Lo prepara. Entonces, esto es objeto directo. Este detalle, que el verbo sea transitivo, me permite luego determinar que esta oración se va a llamar transitiva. Qué importante es que reconozcas tu verbo. Si los verbos presentan objeto directo al ojo, la oración es transitiva. Vamos a hacer una subclasificación, entonces. Esa oración de predicado verbal se va a subdividir en ocho tipos. Puede ser toda de esta lista y te voy a explicar en qué consiste cada una de estas. Por ahora, prepara algo, objeto directo. Entonces, el complemento está en función de qué clase de verbo está como principal. ¿Preparó el pastel? ¿Y para quién? ¿Quién va a beneficiarse? Su hijo. Este es el objeto indirecto. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo preparó? Por su cumpleaños, esto es, el circunstancial de causa y cómo lo prepara. Con mucho amor. Circunstancial de modo. Entonces, cuando tengas que analizar la oración de predicado verbal, te concentras en tu verbo que va a ser predicativo y ahora te voy a explicar en qué se diferencia una transitiva, una recíproca y una reflexiva si además, ojo, todas estas tres oraciones van a tener siempre un verbo transitivo. ¿Cómo yo puedo saber que es recíproca? A ver, vamos con un ejemplo súper sencillo. Acuérdate que son ocho. Mira, transitivas, recíprocas, reflexivas. Y luego tenemos los verbos intransitivos para que la oración se llame intransitiva. El verbo tiene que ser así, de esta naturaleza. Y estas cuatro restantes lo vemos en la siguiente presentación. Ya vamos con cuatro, tres criterios. Por favor, hasta aquí. Noto que hay un silencio y eso me está preocupando. A ver, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Me están siguiendo la explicación? ¿Hay alguna parte donde se han perdido, quizá, y haya necesidad de reiterar? A ver, coméntenme. Sí, ¿todo claro? Ahí está, María Fernanda. Te perdiste en la de predicado verbal. No, ahora vamos a tu rescate. No te puedes perder. A ver, pequeña. Lo que sucede es que, primero, este criterio, ¿ya? La oración según el predicado es de dos tipos. Esto sí lo conoces. Predicado nominal porque habrá un verbo copulativo. ¿Cierto? Y si no hay verbo copulativo, si no hay verbo copulativo, ¿qué verbo puede haber? Un verbo predicativo, ¿no es cierto? Y si el verbo es predicativo, por ejemplo, correr, saltar, jugar. Sí, María Fernanda, ¿ahí qué vamos a tener? Vamos a tener, un segundito, por favor, es mi jefe, ya la apagué mi celular, ya volverá a llamar, discúlpenme. Entonces, lo que tenemos es el verbo predicativo, por ejemplo, María Fernanda puede ser estudiar, ¿no? Tú dices, estudio en la pre, ya, ese es un verbo predicativo. Podrías decir, estudio arduamente. Hay un complemento circunstancial de modo. Podrías tener también las oraciones donde aparezca una activa. A ver, María Fernanda, ¿qué puede hacer? María Fernanda dice, yo forré mis libros. Esa es una oración activa, ¿cierto? O puede ser, mis libros fueron forrados. Sigo con el verbo predicativo. De repente te perdiste porque todavía no explicamos cada uno de estos. Pero lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. No se preocupen. Lo primero que quiero que noten la gran diferencia es que si el verbo es copulativo, estás siempre en predicado nominal. Y si el verbo no es copulativo, estás en predicado verbal. Ahora, cada uno de estos que me puedas entender, ahora yo me voy a ocupar. No te preocupes. A ver, vamos por acá. Aquí lo van a entender mejor. Ahí está. Ahora, fíjate, mira, has hecho tu captura de pantalla de este cuadro. Retrocedo. Esto, por favor. Bien. A ver, y eso se relaciona con... Claro. Esta oración de predicado verbal va a clasificarse en estos ocho tipos. Y es lo que ahora les voy a explicar. ¿Ok? Los ocho tipos. A ver, vamos por aquí. Ahí está la oración transitiva. ¿Qué cosa dice que debe tener? Un verbo transitivo, objeto directo, hasta ahí. Lo que está en paréntesis quiere decir que es opcional. Puede ser que aparezca o no. Ejemplo, si decimos, esta norma beneficia. El verbo beneficiar es transitivo. ¿A quién beneficia? A los pensionistas. Los beneficia. Recuerdan que se puede reemplazar al objeto directo con los o las. Ah, ya. Entonces, eso es el O.D. Donó alimentos. Alimentos. Objeto directo. ¿Para quién? Ah, es que el verbo donar es para alguien, ¿no es cierto? ¿Dona qué cosa? Alimentos. ¿Para quiénes? Para los niños. Objeto indirecto. Hasta ahí, María Fernanda. A ver. ¿Está claro, hija? ¿Sí? Esto es lo que llamamos oración transitiva. ¿Por qué? Recordando siempre. El O.I. puede ser que no esté, no es obligatorio. Lo único que nos importa es que esté el objeto directo porque es la característica principal. Si el O.I. no hay, es porque no lo requiere el verbo. ¿Y cómo es una reflexiva? Una reflexiva también tiene que presentar obligatoriamente un verbo que sea transitivo. Eso es obligatorio. De cajón, ¿ah? La reflexiva siempre va a ser necesario. ¿Y cómo es una reflexiva? A ver, vamos a preguntar. David, ¿usted solito se baña? A ver, David. ¿Qué profesora? ¿Cómo pregunta eso? Es que hay acciones que nosotros realizamos y el efecto vuelve a nosotros mismos. A ver, María Fernanda solita se peina. Me dirá, sí, profesora, yo solita me maquillo, ¿no? Yo solita me depino. No, no se peina solita, María Fernanda. Yo creo que sí. Entonces, vemos que se trata, ¿sí? De una acción que la persona realiza y el efecto vuelve a la misma persona. Así que, de esa manera, nosotros podemos decir que en una reflexiva hay un sujeto que realiza la acción y ese efecto va a volver a la misma persona. Entonces, decimos, Laura, se tiñe el cabello. Se tiñe el cabello a sí misma. Laura, se pinta. Laura, se lava las manos. O yo me lavo las manos. O puedo decir yo me, a ver, ¿qué puede ser que yo me cepillo los dientes solita? En una reflexiva, primero, los verbos son transitivos. Ahí está. El verbo teñir implica algo. Lavar implica algo. Pero en este caso, el efecto vuelve a la misma persona. Entonces, un ejemplo sencillo es que diga, David se baña a sí mismo. María Fernanda se peina a sí misma. El refuerzo que vas a utilizar es a sí mismo o a sí misma. Esa va a ser la ayuda que vamos a tener cuando se trata de oraciones reflexivas. Y las recíprocas son aquellas donde la acción se da mutuamente. Por ejemplo, yo saludo a mis alumnos, ¿no? Yo ingreso a clase y yo les digo, no hay nadie, pero digo, buenos días, chicos. Y ustedes me responden conforme se van conectando. Entonces, de esa manera podemos decir que la profesora saluda a sus alumnos y de esa manera, a ver, ya, sale la oración de esta forma, ¿ok? Vamos a escribirlo por aquí. A ver, a ver, la oración sería. Primero, para que entiendas que se trata de, a ver, la profesora. Primero vamos a partir de lo que es transitivo. Saluda a sus alumnos. Ahí nos damos cuenta que la acción va en una sola dirección. La profesora saluda a sus alumnos, ¿cierto? Y ahora vamos a crear la otra oración. Los alumnos saludan a la profesora. Y recién decimos que es el saludo mutuo, ¿no es cierto? Entonces, la profesora y sus alumnos, podemos crear, y sus alumnos se saludan y ya se entiende que es mutuamente. La profesora respeta a sus alumnos y los alumnos respetan a la profesora. Se respetan. Yo estimo a mis alumnos y mis alumnos me estiman. Nos estimamos. Ahí se da cuenta que estamos en una oración donde se va a dar mutuamente, ¿de acuerdo? Ahí está. El verbo saludar es transitivo y este C va a ser el objeto directo. Siempre habrá objeto directo, ¿no? Claro, esa es una oración interesante, María Fernanda. Pepito ama a Juanita. Hasta ahí es solamente transitiva. Juanita ama a Pepito, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que vamos a determinar aquí es la palabra mutuamente. Se aman. Está perfecto. Ah, pero si decimos, si Juanita, Juanita no lo ama, entonces solamente sería una oración transitiva. Tienes el O, que es el objeto directo. Nada más. ¿Ok? La primera oración está perfecta. Se aman mutuamente recíproca. Juanita no lo ama. Esa oración queda simplemente como transitiva. ¿Ok? Listo. A ver, formulen sus preguntas. Y ustedes me van a crear una oración de cada tipo, ¿ya? Vamos a hacer, me voy a dar cuenta cómo van entendiendo. Una transitiva, una reflexiva y una recíproca. Tres oraciones. Esto debe quedar bien clarito. Los espero un minuto. ¿Ok? Gracias. 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 ству Al costadito procuren escribir ¿Qué clase de oración es? Por ejemplo, Hermenegildo comió pollo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya está A ver, analicemos entonces La oración dice A ver, a ver Vamos a analizar uno por uno Ya A ver Ok Ya terminé mi libro Dice Terminé mi libro De repente leer, ¿no? María Fernanda Terminé de leer Terminar algo Ya está Transi Rompió el florero David, esa oración Está excelente Es una oración transitiva También podríamos decir Que se trata de una oración A ver, rompió el florero transitiva Una oración activa Que lo vamos a ver en unos instantes Los policías encerraron a transitiva Camilo Ahora, ojo Voy a aprovechar estas oraciones Porque en la siguiente Les explico la pasiva La oración Los policías encerraron a los ladrones Se puede transformar a una pasiva Y decir Los ladrones Fueron encerrados por los policías Esa oración Va a convertirse entonces A una pasiva La activa Policías se encierran Realizan una acción Aparte de ser transitiva La puedo llamar activa Comió el pollo Ah, eso es transitiva ¿Qué más? Ah, Pedro trajo las cartas Oh, oh María Fernanda Ah, eso es transitiva La siguiente todavía Se lavó la cabeza Y nosotros nos apoyamos Excelente Ese ejemplo está muy bonito Apoyas a alguien Alguien te retribuye ese apoyo Entonces es mutuo Tienes razón Correcto A ver, Lucianita Ella desayuna cereal O él Transitiva Reflexiva Se cepilla los dientes Y se abrazan Recíproco Perfecto Me lavé la cara Muy bien Es una reflexiva Luego Dímelo Transitiva Brian Muy bien Se amarra las zapatillas Claro El sol Lo puede realizar Esa acción Reflexiva Y se saludaron Se dan cuenta Que en la recíproca Tiene que ser Con dos sujetos Sí o sí Está muy bien Pedro Trajo muchos regalos Trajo Ya Transit Muy bien Se pinta Excelente Y se quieren Recíproca Eso Está bonito Muy bien Jan Excelente No se aman Desde cuarto grado Ah, su Qué amor intenso ¿Qué más dicen? Ah, por qué David pregunta ¿Por qué Este es un Ode? Recuerda que Todas las recíprocas Las reflexivas Y las oraciones transitivas Tienen que tener Objeto directo Mira acá La suegra Y el yerno Se miran Aquí está el Ode La suegra Mira al yerno Ahí yerno Sería Ode ¿No? Cuando digo La suegra Mira Al yerno Yerno es Ode El yerno Mira a la suegra La suegra Sería Ode Pero ahora Lo hemos fusionado Para decir Que se miran Mutuamente Este C Sería el objeto Directo Necesariamente Porque el verbo Mirar Es transitivo Pedro y yo Nos comprendemos Oh, Pedro me comprende Y yo lo comprendo Nos Es que aquí está Pedro y yo ¿No? Fusionado Este es el objeto Directo Y también va a pasar En la reflexiva Que hay objeto Directo Claro Laura se tiñe El cabello Ese es el Ode Siempre va a haber Ode Entonces si tiene Ode ¿Por qué no se queda Solo como transitiva? Por una razón Porque aparte De que haya Ode Acá el sujeto Recibe la acción Realiza y recibe Realiza y recibe Porque el efecto Vuelve a la persona Que realizó la acción ¿Ok? Y entonces Se tiña el cabello Ahora el C Será el objeto Indirecto ¿Está bien? Me lavo las manos Las manos Objeto directo Y me Objeto indirecto ¿Listo? Ya está Bueno Esa es la razón David Por eso Como verbos Saludar Es transitivo C es el Ode Pepita se odian Ay Pepita Y Pepito Ya Mis personajes Favoritos Claro Mutuamente Es recíproco Dicen Ya está Perfecto María Fernanda Ahora sí Ya nadie se perdió Por favor Este tema Es sumamente Interesante Importante Quiero que Todos comprendan Este es más fácil A ver La intransitiva Nunca con Ode ¿No es cierto? Jamás Pero puede tener Cualquier circunstancial Podemos decir Por ejemplo Viajó Aica Es un circunstancial Del lugar Con quien Con su jefe Compañía Temprano Circunstancial De tiempo Allá Aceptó Perfecto El caudal Del río Amazonas Ha crecido Y aquí ¿Qué pasó? No hay Ningún circunstancial Ha crecido Es el predicado El caudal Del río Amazonas Este es el sujeto Y se entiende Perfectamente Porque esa es la característica De los verbos Intransitivos Se entienden a la perfección ¿De acuerdo? ¿Y cómo es una oración activa? La oración activa Es aquella Donde el sujeto Realiza una acción María Fernanda Escribió Un interesante Ejemplo Eso es activa ¿No? Todos mis chicos Del aula 21 Participan Bueno No todos Algunos por ahí De repente No quieren mostrar Su ejemplo Pero para mí Es sumamente importante Saber Si me están entendiendo Ok Entonces En una activa Podemos hallar También El objeto directo Mira Los alcaldes Restringirán Restringir es un verbo transitivo ¿Qué van a restringir? El acceso a las playas Ese es el Ode Los alcaldes Restringen esto Objeto directo Y ahora Podemos nosotros Señalar Que ese objeto directo Va a pasar Como el sujeto En una oración pasiva Mira Míralo Acá está Y ahora El acceso a las playas Lo que antes era Ode ¿Cómo pasó? Sujeto Voy a resaltarlo Con este color Eso solamente Se puede dar Cuando el verbo Es transitivo ¿Todas las activas Quiere decir Que van a incluir Verbo transitivo? No No, no, no Hay verbos Como correr Por ejemplo Cada mañana Corremos En un campo Deportivo El acceso a las playas Es el sujeto Será restringida Por algunos Alcaldes Entonces Vemos por aquí Lo que antes Era el Ode Como sujeto Y en la pasiva Aparece un Complemento Agente Por algunos Alcaldes Ahí está Complemento Agente ¿Estamos? ¿Listo? Carrillo Carrillo fue ovacionado Por todos Los hinchas Esta es una oración Pasiva Y como nos damos cuenta En la pasiva Sí o sí Hay una perífrasis Además Tiene que aparecer El complemento Agente Sea de manera Explícita O de manera Implícita ¿Ya está? A ver muchachos Entonces La activa A ver Vamos a crear Todos los ejemplos ¿Qué hice el día de hoy? Preparé el desayuno Lavé las vajillas Ordené la sala Realicé la acción La sala Fue ordenada Las vajillas Fueron lavadas El desayuno Fue preparado Por la profesora Y eso es Una oración Pasiva ¿Está bien chicos lindos? Pregunta sobre estos Tres tipos de oraciones ¿Está quedando claro Qué dicen? Comentario A ver Yancito Ay los trato con cariño No se molestan Algunos me dicen Profesora ¿Cómo decir Yancito? ¿Acaso soy un niño? ¿No? En un salón Me dicen Profesora No me digas Sí Me siento Ah hija Te digo ¿No? Ya Muy bien María Fernanda A veces Me sale El instinto Maternal Tienen que comprender Muchachos Ya Ahora sí Vamos acá La pasiva La pasiva refleja La pasiva refleja Y la impersonal Ojo Si las demás Lo han entendido Entonces acá Tiene que ser ¿Qué les digo? A ver Más sencillo Pero cuidar Un pequeño detalle ¿Ya? Voy a empezar Primero por la impersonal Porque la impersonal ¿A qué tiene de especial? A ver Nunca presenta sujeto ¿Ya? Eso queda claro Y la pasiva refleja Tiene sujeto La impersonal No La impersonal Puede ser Defectiva De sujeto Cuando se refiere A los verbos Que aluden A los fenómenos Climatológicos Llover Garuar Nebar Granizar Etcétera Aún hay personas Muy solidarias El verbo Haber Y el verbo Hacer Están en esta lista De defectivos Hace calor Defectivo ¿No? Habrá Muchos postulantes En este año Verbo Que también Haber Hacer Lo voy a incluir Junto con los verbos Que aluden A los fenómenos Climatológicos Y existe La impersonal Propia La impersonal Propia Es aquella Que se presenta Con El Se El pronombre Se Ojo Pero algo Importantísimo Con otro color Que el verbo Tiene que estar En ¿No? Tiene que estar En singular Nunca Vas a hallar Una oración Impersonal Donde el sujeto Esté en plural Jamás Jamás Entonces Por ahí Has leído Algún aviso ¿No? Donde dice Se vende Marcianos Han leído De pura fruta Helados Creo que dicen Algunos De pura fruta Han leído O no Muchachos O se alquila Habitaciones Se repara Artefactos Y uno se pregunta ¿Y quién? No No se No se Identifica Se alquila Departamentos Se vende Autos El verbo Siempre va En singular ¿Cómo lo podría Contrastar De la pasiva Refleja? Sobre todo Este grupo ¿No? Lo podrías Contrastar Porque en la pasiva Refleja El verbo Va en Plural Hay un Pronombre Se Y hay una FN Que cumple El rol De Sujeto Los artefactos Se reparan Solitos Es algo así Como Se rajaron Las paredes ¿No? Decimos Esa oración Oye Se rajaron Las paredes Solitas Bien Se rajaron Las paredes Ahí lo que Tenemos Es El verbo En plural La FN Plural Y el C Otro Se rompieron Los vasos Los vasos Solitos Nadie los rompió Solitos Se rompieron Por lo tanto Decimos que es Pasiva refleja Pasiva refleja Ahí está Se alquila Habitaciones Muy bien Jan Nos da el ejemplo De la vida real Sí, claro Y dice Se alquila Habitaciones A pareja Sin hijos ¿No? O para pareja Sin hijos O no quieren A los pequeños ¿Por qué ¿Por qué Será? Entonces Al identificar El C Lo que busco Es que te des cuenta Que en la impersonal No hay sujeto Pero aquí Cuidado Que también vas a encontrar El C Ahí sí hay sujeto Y lo hemos Identificado Los vasos Se rompen Solitos Las paredes Se rajan Solitas Esto Puede ser Todo Por la clasificación Según el tipo De predicado Y aquí Les presento Un ejercicio Para analizar A ver muchachos Activamos La pizarra Por favor Al costadito ¿Qué es? Transitiva Activa Pasiva Todo lo que hemos visto Gracias ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, muy bien A ver cómo han trabajado Excelente ¿Quién hizo la G Y la H? Ah, muy bonito A ver Luego Fue diseñado La F Está bien Ay, está Lucianita Una estrellita Para Luciana A ver A ver Luego Oh, oh ¿Qué pasó? En la D dice Se lo comunicaré Eso es Transitiva Pasiva No puede ser ¿Por qué? A ver, profesora Porque en la pasiva Tiene que ver Un complemento A gente Y acá No Pues hay alguien Que va a realizar La acción Yo voy a comunicar Algo A alguien Eso es Transitiva Uy, ñañitos Entonces Vamos a tener que De todas maneras ¿No? Uniformizar Nuestra respuesta Porque yo sé que ustedes Van a hacer captura De pantalla Van a repasar Así que la primera Se retiró Es como el verbo Irse Eso se llama Verbo Intransitivo La oración Es así Intransitiva No admite Objeto directo Es como que El verbo Ir ¿No? Me fui De la reunión Te fuiste Sin decir Nada Es un verbo Intransitivo El verbo Ir Retirarse Se valora Claro Acá no hay sujeto Es una Impersonal Propia Cuando veas El se Personal Propia Impersonal Se apoyan Mutuamente Y se lo Comunicaré Mañana Esto es Yo Comunico Algo Lo O D Y C Es el O I Los Pierros Solitos Se Oxidan Pasiva Refleja Y fue diseñado Acá si hay un agente Hay alguien ¿No? El ingeniero Diseñó El plano Fue diseñado Esto es Pasiva Se puso un vestido Claro Solito Uno se viste Por lo tanto Es una oración Llamada Reflexiva Si yo forré Esta puedes llamarla Transitiva O también activa Válido Los dos Bien Años Hasta aquí Está clarito Sigo Llegamos A otro Criterio Aquí Si Ojito Ojito Regálame Toda Si es copulativo Predicativo Lo que vamos a ver ahora Es la intención Que tenemos Los hablantes Todos ustedes Y yo Tenemos siempre Un propósito Al comunicarnos A ver Vamos a recordar Un poquito La época Cuando éramos Más pequeños ¿No? A ver Ustedes Cuando querían Salir Y papá Mamá De repente Decían No No Luciana Hoy día No sales No Ya Te quedas ¿Qué hacían? ¿Cómo convencían A sus papás? A ver ¿Qué frase Utilizaban? Su intención De convencer A su papá ¿Qué les llevaba A decir? A ver Porque a veces Tenemos un poder De convencimiento Ah No convencían Ay Ya No Algunos Ya Voy a limpiar Ahí está Limpiaban La casa ¿Qué más Hacían? ¿Cómo Los convencían? Algo Tenían Que decir Así les decía No puedo creerlo Ya Pero entonces Ahí se da cuenta Que Tenían Un propósito Una intención A ver La palabra Mágica Ah Dice por acá Nunca he salido Ay No me engañen A mí Ah Yo creo Que sí Han hecho Hasta lo imposible Ay Qué trágica María Fernanda Dice No tengo Con quién salir Sí Bueno Entonces Muchachos Tienen que Socializar Cuando ya Mire Toda su vida Va a cambiar Cuando ya está En la universidad Así que no se preocupe Todo lo que usted No ha podido Socializar No ha podido Salir En la universidad Cambia todo Definitivamente Usted va a realizar Trabajos grupales Va A conocer A los chicos De otra base O de repente En el mismo salón ¿No? En el integrado En mi época Por ejemplo Éramos como ciento Y tanto Y con todos ¿No? Una bonita relación De amistad Así que Ay muchachos Libérense Todo lo que ustedes Han tenido que pasar Acá los leo Ya está Muy bien Qué anecdótico Ahora Todo eso ¿Por qué les decía? Porque ustedes Tenían un propósito Una intención De repente Algunos En el colegio No tenían Trabajo grupal Pero le decían Mamá Tengo Trabajo grupal Tengo que preparar La exposición Y somos cinco integrantes Mentira ¿No? No había Ningún trabajo Pero usted Convencía Usted lo decía Con tanta certeza Que mamá Le creía O papá O de repente Usted decía Por favor Dame permiso Los chicos Y de pasadita Su pasaje Su propina De repente Iba a invitar Un helado A alguna señorita ¿No? A veces Cuando todavía No se trabaja Pues Cada solcito Cuenta Y de repente Le daban Solo cinco soles Y el helado Vale diez soles Quizá algo especial Y entonces ¿Qué hacía? ¿No? Quería que recuerden Un poquito Porque hay expresiones Como por ejemplo Por favor Esa expresión De amabilidad De cortesía O de repente Que diga Me encantaría Salir Quisiera Relajarme Un poquito ¿No? Esas expresiones Quería leer Sus oraciones ¿Qué le decían? Pero me dice Que muchos No salían Bueno Entonces Ya Pero al menos Me he enterado Cómo hacían Algunos La oración Según la intención Del hablante Va a ser De diversos tipos Enunciativas Desierativas Dubitativas Exhortativas ¿No? Y ahí van a recordar Las frases clásicas De la mamá Cómo los exhortaba Qué les decía Cómo era Su mandato A veces Las mamás Con una sola mirada ¿No chicos? De pronto Por ejemplo Cuando llega El tío El abuelo Y uno está En su gloria Porque cuando hay visita No nos van a llamar La atención Les ha pasado Cuando eran pequeños Y tú quieres Hacer tu berrinche Pides propinas Saltas Haces de todo Pero la mamá La mirada Te dice Espérate nomás Que se vayan Los invitados Y te reviento La mirada Sin que hable Palabra alguna ¿Verdad? Ah Uy Todos Sí Ya están recordando Experiencias bonitas De pequeña Ya Entonces ahora Lo vamos a relacionar Con La clase A ver Todo esto Con la finalidad De que tú Asocies La actitud Del hablante La intención Que has tenido Tanto para convencer Para pedir algo Para hacer creer algo ¿No es cierto? Vamos a empezar Con la interrogativa La interrogativa Muchachos Ahora sí Mirando mi pizarrita Va a ser De dos tipos Fíjate La directa A ver Al ojo Nada más Haz una diferencia Veloz Entre directa E indirecta ¿Qué es lo que hace La diferencia Puntual? Los signos Por supuesto En la directa Todas las oraciones Presentan el signo Y la indirecta No Estamos bien Hasta acá Ya Ahora La directa Se divide En dos Total Y parcial Dime la diferencia Entre estas dos Yo prefiero Que tú mismo Saques la diferencia Para que nunca Te olvides Muy bien La total Se responde Con afirmación O negación O negación Tiene cita Médica Sí No Es tu única Respuesta Pero algo importante Muchachos Es que la Interrogativa Directa Total Tiene la inflexión Ascendente ¿Sí o no? Tiene cita Médica Tienes que hacerlo Con inflexión Ascendente Porque si no Es así Se va a entender Que esa afirmación Tienes cita Médica Y eso No quiero señalar Entonces En la total Siempre la inflexión Es hacia arriba Y en la parcial Hacia abajo En la parcial Un dato importante Muchachos Es que vamos a encontrar Pronombre interrogativo Siempre Que Quién Dónde Cuando Quién Te acompañará Dónde Queda La clínica A qué Especialidad Vas a ir Etcétera Aparecen Los pronombres Y la respuesta Es diferente De afirmación Y de negación ¿Quién Te acompañará? Pepito Ah Juanito Alguien Diferente Entonces La respuesta Y lo más importante La total No Incluye Pronombre La parcial Se incluye Pronombre Interrogativo ¿Está claro eso? La indirecta Total También Se responde Con sí Y no Por supuesto Dime Si firmaste El contrato Si No Solo tengo Dos posibilidades Pero alguien Me dirá Uy Entonces Es igualito No Porque la inflexión Es para abajo Ambas La parcial La parcial Y la total Tienen la inflexión Para abajo Pero hay un dato Importante Que nunca Debes olvidar Que en la total Siempre Habrá Este sí ¿Cómo se llama Este sí? Se llama Conjunción Completiva Tiene que aparecer Obligatoriamente En la parcial ¿Cómo lo voy a reconocer? En la parcial Siempre Hallarás Un pronombre Interrogativo No sé Por qué Se incomodó Se incomodó Por tu comentario Se incomodó Porque No la trataron Bien Etcétera Cualquier respuesta Diferente De afirmación Y de negación Y otro dato Sumamente importante Es que las indirectas Incluyen Oraciones Compuestas Siempre Habrá dos verbos Siempre Será Compuesta Subordinada Esa es la característica Principal A ver Pregúntame Por favor Sobre esto ¿Todo está claro? Hola ¿Está claro? ¿Se ha entendido esto? Ya está Muy bien Ok Muy bien Ay Qué lindos Ahora sí Vamos al segundo Tipo De oraciones En las enunciativas ¿Qué va a pasar? En la enunciativa Vamos a afirmar algo O vamos a negar algo A la enunciativa Se le puede llamar también Declarativa O Aseverativa Lo llamamos Declarativa Pero cuál es nuestra intención Es que vamos a informar algo Cerca de la realidad De manera afirmativa O negativa Ya yo les voy a informar Lo que me pasó ayer Por ejemplo Ayer no dicté clases Muchachos Fue fatal Y no sé si a ustedes Algún momento Les ha pasado Tenía el servicio De internet Y no pude ingresar A las aulas Era desesperante Yo a las 7 en punto Ya quería subir mi material Ajá 7 y 20 7 y cuarto Nunca pude ingresar Y mi jefe angustiado Decía Elba Ya Elba Decía No puedo No pude acceder Muchachos Qué terrible A pesar que tenía El internet Todo en perfectas condiciones Así que habrá sido Mi descanso Forzado Y mis alumnos No sé Ya me imagino Cómo habrán estado Así que Eso les informo ¿No? Sobre un suceso Ayer no dicté clases Esa es una oración Enunciativa Me hubiera gustado Dictar Eso es Desierativa Ojalá no vuelva a suceder Ese terrible incidente Claro Quién quiere faltar Luego No La preocupación Dije Uy jueves también De repente no entro a clases Y ahora mi salón favorito El 21 ¿Qué voy a hacer? Ya estaba con esa angustia Así que muchachos Les he informado Dos tipos de oraciones La enunciativa La enunciativa La desierativa Y ahora Ustedes ¿Cómo van a notar? A ver Puede ser afirmación O negación Dice No No dicté clases Para mí Esa fue del segundo tipo Esta Muchas familias No recibieron Subsidio económico El poder ejecutivo Prorrogará Afirmativa Ahora Fijémonos En la imperativa O exhortativa Esta Implica Que vamos A apelar Vamos A pedir Que nuestro oyente El receptor Haga algo Diga algo Se comporte De una manera A través Del mandato Que podemos realizar O el ruego ¿Qué prefieren ustedes? Que les digan Con una cortesía Una amabilidad Yo prefiero así ¿No? Por ejemplo Si mamá Vamos a ponernos En este rol ¿No? Que mamá Te mande a comprar A ver A Brian Le dice Brian Compre el pan Rápido O Hijo Por favor Compre el pan Anda Compre el pan ¿Con cuál Tono? ¿Con qué tipo De expresión? Ustedes Van así Como mansos Corderitos Yo creo que Todos optamos Por esta expresión Por favor En ninguna De las dos Natalí Se declara En rebeldía En ninguno No va Oh Qué horror Natalí Pero Creo que Todos Optamos Por esta Expresión ¿Verdad? Así que La imperativa O la exhortativa Busca eso A través de Orden Mandato Pero yo Siempre Prefiero Esta expresión ¿No? Es mucho Más Cordial Mucho Más ¿Qué les puedo Decir? Amable ¿No? Para pedir Algo Así que Esta expresión Está catalogada Como exhortativa O imperativa Chicos Cuídense Protejan Su salud Aliméntense Bien Repasen Los temas Por favor No se descuiden A una exhortación Me encantaría Verlos en la universidad Pronto Muchachos Claro Cuando ya Las clases Sean presenciales Seguramente Los voy a ver Ojalá Todos Ingresen En el primer Lugar A sus carreras Ojalá Todo les vaya Bien De corazón Ojalá Mi deseo ¿No cierto? Ahí está Muchachos Entonces Ya tenemos Estas cuatro Clases Interrogativa Imperativa Y desierativa ¿Qué más hay? La dubitativa Claro Hay momentos En que no tenemos Una certeza No hay seguridad Tal vez En un salón Un jovencito Me escribió Me dijo Profesora Tal vez Ingrese No sé Qué será De mi vida Todo trágico Me escribe A ver Ustedes ¿Qué opinan? Esa oración Ya Lo voy a escribir Por acá No sé Qué pasará En el futuro ¿Qué oración Va a ser? A ver Lo voy a escribir Vamos Ustedes Me tienen que decir ¿Cómo se llama? Lo escribió No sé Qué será De mi vida Decía No sé Qué pasará En el futuro Veñaños ¿Qué dicen Ustedes? ¿Cómo se llamaría Esto? ¿Qué oración? Ya te hablé De la Enunciativa Imperativa Desierativa La dubitativa Tal vez Quizá Todos Seamos Vacunados Ay Santo Dios Hablando De las vacunas ¿Cuál Nos tocará A nosotros? ¿No? A ver ¿Qué dicen? ¿Esta oración Cómo se llama? Solo Brian Dice que es Dubitativa El resto Ay muchachos Vamos a retroceder Hay un gran peligro Acá Puedes mirar Por acá ¿No será Una pregunta Indirecta? Ah ¿Sí o no? No sé Quién Ganará En las elecciones Ignoro Quién Será El presidente Del Perú No sé Cuál Será El futuro De nuestro país ¿No será Similar A esto? Es que son Preguntas Indirectas Mira La indirecta Justamente Se presenta Primero Con una Introducción ¿Sí o no? No sé Ignoro Sí María Fernanda Vamos acá Si puedes No sé Por qué Se incomodó Ignoro Por qué Se incomodó Muy fácil Sería Cuando te dice ¿Por qué Te incomodaste? Por tal razón Y presentas Un motivo Pero hay una manera Sutil Una forma Indirecta De preguntar Igual acá ¿No? ¿Firmaste el contrato? Eso es directa Dime si firmaste Sí Si firmé No Estas justamente Tienen esa sutileza Primero presentan Algo introductorio Y recién Empieza la pregunta Eso es lo que está Pasando por acá Ñaños Por eso les decía Peligro Peligro Si es que ustedes No me siguen ¿Ah? Esta es una oración Dubitativa ¿Quiñaños? ¿Ya? ¿No se pierde? Está preguntando De manera Indirecta No sé ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo respondo Ingresarás Serás San Marquino Serás Profesional Ah Ya sabemos ¿Qué va a pasar En el futuro? ¿Tú sabes cuál es Tu futuro? ¿Sí o no? Al menos Creemos Que va a ser así No sé ¿Qué pasará? Es una oración Interrogativa De tipo Indirecta Y Parcial Profesora Profesora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Que tiene Todo lo que Las características Que les he dicho No tiene Signo de interrogación Hay una parte Introductoria Y además Incluye Una partícula Un pronombre Por eso decimos Parcial En cambio En cambio Las dubitativas Refuerzan La duda Mediante Los adverbios Tal vez Se incremente El precio De las frutas Posiblemente Quizá Algunos No acudan No acudan A las urnas Las exclamativas Van a manifestar Un estado Anímico De alegría De sorpresa De enojo ¿No? Y pueden ser Directas Si es que Presentan Los signos De exclamación O indirectas Sin Los signos De exclamación ¿Qué alegría Siento Al dictar En el aula 21 Turno Mañana? ¡Qué emoción! Una directa Ni te imaginas Cuánto Disfruto Mi clase Los días Jueves De 8 a 10 En el aula 21 Una indirecta Va a incluir El pronombre De exclamación Por supuesto ¿No? Y además Sin los signos Y por eso Es indirecta Muchachos Hasta aquí La clasificación Según la actitud Del hablante Recalco Interrogativas Aseverativas Imperativas Desiderativa Dubitativa Y exclamativa Ahora queda Para ti Una tarea Por favor Vas a Clasificar Al costadito No importa Sobre la imagen Van a escribir Dos minutos Los dos Ponemos No importa No importa No importa No importa Gracias. Gracias. Uy, acá se desanimaron. ¿Qué es? El distanciamiento no favorece. Eso viene a ser una oración enunciativa, ¿sí? Ah, ya. Entonces, vamos a cambiarlo por acá. A ver, rapidísimo. No sé, es una pregunta. Pregunta de tipo indirecta, ¿no? Interrogativa. Indirecta. Parcial por el pronombre, ¿cuál es? A lo mejor, eso es una, a ver, quizá haya más alianzas. A lo mejor, es una dubitativa. Me encantaría. Ah, ese es un deseo. El gobierno rechazó. Ah, eso es. El pedido de la Federación Peruana de Deportes. Ya, rechazó. Enunciativa. ¿Cómo puedo, ah, está preguntando, hay signo, es interrogativa directa y es parcial. Y se afirma algo o se niega, ¿no? El distanciamiento no favorece la salud emocional. Esto viene a ser una enunciativa. ¿Qué? 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 En algunos grupos me dijeron, profesora, eso se trata de una imperativa, pero no es así. Dígame si el banco aceptó, si aceptó, no aceptó. Eso es una pregunta, es una interrogativa indirecta y total por la presencia del sí. Y la última exclamativa. Por los signos, directa. ¿Ya? ¿Qué, muchachos? Hemos cerrado este capítulo y nos vamos con el siguiente criterio. Las oraciones compuestas. Van a ser de dos tipos, coordinadas o subordinadas. Tema para la siguiente clase que nadie lo debe perder, las subordinadas. El día de hoy solamente abordaremos la coordinada conjuntiva. ¿Cuál es el criterio para decir que es conjuntiva? Es que las proposiciones se van a conectar mediante los nexos. Se van a conectar mediante las conjunciones. Ya sea la conjunción copulativa, que sabemos su nexo I, E, N, I, Q, o la disyuntiva O, U, etc. Pero hay otra donde se conecta sin usar conjunciones. Y esa es la yuxtapuesta. La yuxtapuesta une mediante los signos de puntuación. No voy a necesitar un pero, no voy a utilizar I, O, simplemente a través de los signos de puntuación. ¿Cuáles son esos signos que podríamos utilizar? En la yuxtapuesta pueden ser los dos puntos, punto y coma y la coma. Estos signos nos van a ayudar a conectar sin la necesidad de emplear conjunciones. Ejemplo. Miremos este cuadro. Aparece la compuesta por coordinación conjuntiva. Para ustedes ya no es novedad porque lo hemos visto en la semana de, que semana 12. Hemos analizado las clases de conjunciones, coordinantes, subordinantes, y habíamos señalado que las copulativas son aquellas que expresan adición de ideas, ¿verdad? Y esa adición, esa suma de ideas, o se pueden conectar nombres, frases, proposiciones, tienen que ser del mismo nivel sintáctico. Puedo unir nombre con nombre, adjetivo con adjetivo, verbo con verbo. Y acá se trata de oración compuesta porque justamente veremos dos verbos. Convocaron, primer verbo. Vacunaron, segundo verbo. Y ambas, o sea, la primera idea sería esta, ¿no? Convocaron a los adultos mayores. Claro, esta es su circunstancia. Ahí estaría la primera idea. Y la segunda sería, los vacunaron. Pero, ¿a través de qué se conecta? A través de la copulativa. Y por eso es que se llama coordinada conjuntiva copulativa. En la disyuntiva tenemos que elegir, a ver, ¿qué eliges? ¿Cumples los protocolos de seguridad? Una primera idea. O, ¿podrías contagiarte? Tú eliges. ¿Qué eliges? Chachos a cuidarnos, ¿no? Hay que cumplir los protocolos. En la distributiva, acá viene lo bueno. Vamos a ir cambiando de acciones. Creo que la copulativa no te genera problemas. Encuentras el I, E. Estudia y trabaja. No hizo la tarea ni se preocupó por hacerla. ¿No? Aparece el ni, el E, el que. Llora que llora por la mala noticia. En la disyuntiva, O, U. Pero en la distributiva, hay que alternar la actividad. Un momento se realiza una acción y otro momento, otra actividad. Ejemplo. Los jugadores de la selección entrenan. Y otra actividad que realizan, ¿cuál es? Ah, la otra actividad, visitan a sus familiares. Van alternando y lo que se aprecia es este nexo, el bien-bien. No es que van a elegir entre uno u otro. No, no, no. En la distributiva vamos cambiando. Por ejemplo, tú podrías decir, bien repaso las clases, bien ayudo en casa. O de repente alguien dice, ya practico deportes, ya salgo con mis amigos. Eso es alternar actividades. Esa es la distributiva. En cambio, las hilativas muestran una consecuencia, una deducción natural, lógica. Es, por ejemplo, a ver, muy común, muy frecuente, cuando las personas nos mienten, ¿no? Hemos tenido siempre esa mala experiencia que hemos creído en alguien y no ha cumplido su palabra, ¿no? De repente, en cosas tan sencillas, te dice, ya, tal día te pago. Un amigo, una amiga, le prestas, por ahí su, en ese momento de necesidad, ya, le prestas 50 soles. Ok, ya. Te pago sí o sí, ¿les ha pasado? Te dice, el fin de semana. Y nunca llega ese fin de semana. No, ahora es la próxima semana, tampoco. Entonces, uno dice, me ha mentido tanto, por ello ya no confío en esta persona. Es una deducción natural, lógica. Alguien comete una falta, un delito, ¿qué merece? ¿Cuál es la consecuencia? Será sancionado. Será juzgado. La hilativa expresa una deducción natural y lógica. Va a haber una consecuencia. La secretaria falsifica la firma del jefe. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a ser juzgada. Aparece toda la proposición anterior, ¿no? Cometió un delito, etcétera. Hasta acá la primera idea. Y ahora, el nexo que los une es, por tanto, por ello, así que. Y la adversativa expresa la oposición. Alguien no estaba capacitado para el puesto. Sin embargo, lo contrataron. Oye, ese chico no había estudiado. Pero ingresó, ¿qué pasó? La suerte, ¿qué será? No, entonces yo creo que usted la adversativa no lo va a olvidar porque muestra una oposición. Oye, pero si no había estudiado tanto, ¿qué pasó? Ah, de repente supo manejar mejor sus emociones. Muchachos, de antemano ya les voy recomendando esa parte. Trabájenla. Ahora, se los digo por experiencia, yo me preparé, uf, día y noche y de pronto llegó el examen, se me nubló todo y perdí. Entonces, desde esa fecha entiendo que el que ingresa no es el que lo domina todo, ¿ah? Puede ser que en el último examen alguien se pone nervioso y no le va muy bien, mientras que el otro va tranquilo, dice, ah, me conecto, a ver, la uno, no sé, ya paso la otra, la dos, tampoco no sé, ya paso la tres, sigue pasando, llega la cinco, ah, sí sé, seis, sé, ¿no? Lo ven como un caso deportivo, está tranquilo, relajado y le liga su respuesta. Entonces, hay factores emocionales. Creo que no está de más que desde ya manejen, no estén ansiosos, no se estresen, procuren siempre regular el aspecto emocional. O sea, ahí está el nexo, sin embargo, la explicativa con es decir, esto es, o sea. Algunas enfermedades son psicosomáticas, o sea, es decir, en otras palabras, están relacionadas con aspectos psicológicos. Ñaños, esto ya no es nuevo para ustedes, lo saben desde la semana 12. Y más bien, vamos a ir a los ejercicios. Antes, terminamos con la yuxtapuesta. Se conectaba a las proposiciones mediante los signos. Pero sin necesidad de conector, ¿no? Sin que haya conjunción. Es un nexo que vamos a emplear a través de estos signos. Como por ejemplo, aquellos maestros estudian. Ahí va una idea. Se someten al examen. Segunda idea. Ahí van dos proposiciones. Aprueba. Tercera proposición. Y eso es una oración compuesta. ¿Cuál es el nexo que lo ha conectado? No hay ninguna conjunción. Lo único que vemos es la coma. No hubo atención en los hospitales. ¿Y por qué? Los médicos iniciaron la huelga. Ah, aparece los dos puntos para causa-efecto. No hay atención. Consecuencia. La causa. Iniciaron una huelga. El presidente supervisa. ¿Qué cosa? La vacunación en el agustino. Y la ministra en el callao. Aparece una comita que ha reemplazado al verbo. Y esta coma se llama elíptica. La ministra supervisa. Y cómo se ha conectado a través del punto y coma. Esas son las yuxtapuestas, muchachos. Sin más preámbulos, vamos a los ejercicios. Ahí se va a determinar mejor la diferencia entre estas. Otra vez te ruego que escribas qué clase de coordinada es. Si es disyuntiva, copulativa, yuxtapuesta, tienes la pizarra. Empezamos. Gracias. 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 Comas. Ahí está. Estudia. Ayuda. Trabaja. Yuxta. Esto es, o sea, viene a ser una explicativa y ya compone, ya interpreta el ya, ya, ya distributiva. Muchachos, hemos terminado. Muchachos, hemos terminado. Los felicito. ¿Cuál es la clave para dominar este último tema de la clasificación de las coordinadas? Aprenderse los nexos. Aprender la lista de, que voy a reiterar, está por acá, esta lista. Esos seis grupos de coordinantes, bien aprendidos y todo te va a ir bien. Porque si yo no recuerdo cuáles son las conjunciones que unen elementos de la misma jerarquía, me voy a perder y quizá encuentro una causal, una condicional y se incrementa la dificultad. ¿Listo? Por favor, consultas al respecto para ya empezar con la separata de, o las cuatro preguntas. ¿Algún comentario o alguna duda que haya quedado? No, las subordinadas es la siguiente semana. Solamente dejé el esquema, ¿no? Por acá, creo que cuando hice la presentación, porque esto es lo que corresponde para esta semana. Y las subordinadas, sustantiva, adjetiva, adverbial, esto lo vemos. A ver, la quince y esta es la semana dieciséis. Ok, muchachos. Ahora sí, nos vamos a las preguntas. A ver, las cuatro seleccionadas. Bien, a ver, empecemos. Por favor, tómate tu tiempo. Esto sí ya tiene que ser perfecto, ya que en este caso las preguntas son semejantes, ¿no? A lo que hemos practicado. Un poquito más extenso de repente en el texto, pero nada difícil. Por favor, analiza la oración tres y me dices qué clave marcas. Gracias. 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 Gracias, me dicen que es la C. ¿Será cierto? La reapertura de talleres será supervisada. Fíjate, será supervisada por alguien. este es el verbo principal laura fue este es el verbo ser por acá era verbal y ésta será nominal la pintura está este es verbo copulativo y es clasificada es adjetivo o entonces nominal y la c y llancito porque no podía ser verbal porque el verbo es copulativo aquí estar clasificada no es un verbo es un adjetivo y es atributo ya está a ver sigan cuatro ya a ver más participantes para la cuatro por favor ok se matizó tienes el c el verbo en singular y no tiene un sujeto esto es impersonal te enviaban mensajes juanita a pepita mutuamente ellos enviaban mensajes recíproca se marchitan hay un c pero el verbo está en plural las rosas solitas se marchitan es pasiva refleja y se fue este es el verbo ir por lo tanto es intransitiva ve de bueno excelente porque esto es el verbo ir ocho ya esto si necesita más análisis tú puedes te espero y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ya, no lo han hecho todavía. Vamos a trabajarlo juntos entonces. A ver, nos pide identificar. Uy, es todo un texto, ¿no? A ver, vamos a analizar. Dice que hay dos interrogativas. Voy a subrayar las interrogativas. ¿Cómo te fue? Ahí va la primera. Estuvo difícil. Van dos, ¿cierto? Esta, por ejemplo. ¿Es verdad? Hay dos interrogativas. Hay seis imperativas. Ah, vamos con otro color para las imperativas. Estudia más. Esperativa. Por favor, préstame. Imperativa. Tómales una foto. Practica. Va cuatro. Cuatro nada más. Entonces es falso. Hay una oración que expresa deseo. Me encantaría. Verdad. Y hay cuatro enunciativas. A ver, vamos a comprobar las enunciativas. Gracias. Respondí. Lo haré. Aquí están. Y nada más. Porque muchas gracias es una unimembre. ¿Sí? ¿Está bien el análisis? Falso entonces. Entonces. Uy, con eso que sale. La respuesta final es. Casita. Verdad. Correcto, muchachos. Y nos vamos a la diez. A ver, con broche de oro. Cerremos. La B. La B. ¿Seguros? A ver, no canta, sino. Eso es adversativa. No asiste ni. Eso es lo mismo que y no presenta. Los felicito, muchachos. A ver, hasta la semana catorce. Tú me puedes preguntar de la semana trece, once, doce. Creo que este es el momento. Tengo dos minutos valiosos. Así que estoy atenta a tus consultas. Siempre. A ver, dice. La oración bimembre compuesta. Por supuesto. ¿Por qué es bimembre? Porque tiene sujeto y predicado. ¿Por qué compuesta? Porque tiene dos o más ideas. Ejemplo. Deseo. Deseo que todo. Deseo que todo les vaya bien en el examen. Esa es una oración bimembre, David. ¿Por qué? Deseo que hay sujeto. Yo, no importa. Que esté tácito. Yo deseo que todo les vaya bien. Aquí está la primera y esta es la segunda proposición. Por eso viene ser una compuesta. Otra. A ver, Carmen, sujeto, expreso, estudia, trabaja. Carmen, estudia una idea. ¿Listo? Ahora sí, David, esto viene a ser una oración compuesta. ¿Listo? Muchachos, aquí los dejo. Éxitos. Que todo les vaya muy bonito. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense bastante. No salgan de casita. Repasen. Y tampoco se estresen mucho. Por ahí hay que un poquito descansar.